Un cielo te empezaste en pausa, hace una hora empezó y mira cómo está, no se puede, no se puede caminar, está horrible. Qué frío, oye. ¿Estás en Mario? Ah, está bien. Estuve grabando. Qué horrible, ¿no? Jesús, mira la lluvia. Esto es más que el año pasado. ¿Estás pronosticado? No sé, no ve.